SENTEMONOS UN RATO EN ESTE BAL A CONVERSAR SERENAMENTE ECHEMOS UN VISTASO DESDE AQUÍ A TODO AQUELLO QUE PUDIMOS RESCATAR HAGAMOS UN BALANCE DEL PASADO COMO SOCIOS ARRUINADOS SIN RENCÓN HABLEMOS SIN CULPARNOS A LOS DOS PORQUE AL FINAL SALVAMOS LO MEJOR QUÉDATE SENTADO ¿Dónde estás? HASTA EL FINAL DE LA CANCIÓN COMO SI NADA PIENSA QUE A TU LADO HAY UN CONTROL QUE PUEDE MAL INTERPRETAR CIERTAS MIRADAS SOY UN INVICADO DE OCASIÓN Y NO PRETENDO FUGURAR EN TU PROGRAMA SOY COMO LO FUI SIEMPRE EN TU VIDA UNA NOCHE DE DEBUT NOCHE DE DEBUT UNA NOCHE DE USTED UNA NOCHE DE MAMOR UNA NOCHE DE NOMB peekAMOS UNA NOCHE DE MAMOR UNA NOCHE DE MAMOR UNA NOCHE DE LOS DÍAS UNA NOCHE DE LOS DÍAS UNA NOCHE DE LOS DÍAS Y QUE LLEGAMOS JUNTOS A VIVIR ALGO IMPORTANTE QUE ANDUWE POR AHÍ DE BAR EN BAR LLORANDO SIN PODERME LA OLGO Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo Arráncame la vida de un tirón Que el corazón ya te lo he dado Apaga uno por uno sus latidos Pero no me lleves al camino del olvido Arráncame la vida de un tirón Que mi razón se fue contigo Oblígame a vivir para tu amor Pero no me obligues A decirte adiós Buenas noches Muchas gracias Que lindo, gracias por estar, por esperarnos y acompañarnos Muchas gracias ¡Viva Manaví! ¡Viva Manaví! ¡Viva Manaví! ¡Viva Manaví! ¡Viva Manaví! ¡Viva Manaví!